Desde AndalucíaInformación.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy miércoles 16 de octubre abrimos AndalucíaInformación.es con que la juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de más de 250.000 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras Andalucía entre 1991 y 2009, Manuel Roberto Carbona Soto. En Andalucía también cabe incidir en que el Consejo de Gobierno aprobó este martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza, ubicada en Huelva Capital y perteneciente a María del Carmen Andújar, que convive en la citada vivienda con su marido y con sus dos hijos de 17 y 15 años. A colación de esta última noticia, en la portada de Huelva, María del Carmen Andújar y su familia han mostrado su satisfacción al ser su vivienda ubicada en la calle Alonso de Ercilla, en Huelva Capital, la primera cuyo expediente de expropiación de su uso ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en virtud de la Ley de Función Social de la Vivienda. La beneficiada ha remarcado que el hecho de poder continuar tres años más en su casa supone un balón de oxígeno. En el Digital de Almería, acabamos de saber que un hombre de 31 años de edad ha resultado herido por inhalación de humo en la madrugada de este miércoles, tras incendiarse unas sábanas en una vivienda de la capital almeriense. Ya en Cádiz, destacamos que la viña se tiñe de amarillo para apoyar al Cádiz de sus amores. Y es que durante los días 18, 19 y 20 de octubre, se desarrollará la Viña Amarilla, un evento multidisciplinar en apoyo al Cádiz Club de Fútbol y que llenará las calles de tablaos con actuaciones y de tapas en amarillo. También habrá una ofrenda floral de la plantilla cadista La Virgen de la Palma, tal y como adelantó hoy el periódico Viva Cádiz. En el apartado digital de deporte, la selección española garantizó anoche su presencia en el Mundial de Brasil 2014, donde defenderá a Corona tras derrotar a la débil Georgia, con goles de Álvaro Negredo y Juan Mata, en un duelo celebrado en el Carlos Belmonte de Albacete, que mejoró la imagen del pasado viernes ante Bielorrusia. Por último, cabe recordar que con tan solo contestar a esta pregunta, ¿en qué año se celebró el primer Gran Premio de España de motociclismo en Jerez? Entrará directamente en el sorteo de 40 entradas gratis para disfrutar el próximo 26 de octubre de una nueva jornada del motor en el circuito de Jerez. Los ganadores se darán a conocer el próximo 23 de octubre en andalucinformacion.es. Esta actividad, organizada por Publicaciones del Sur, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con Sergesa. Más noticias al minuto en andalucinformacion.es. Todavía no nos conoces, ¿a qué esperas?